Gracias por invitarnos, ¿eh? Dicen que te vi en Solano, en la fe Los pide el Albo también, dice Lugano Saludan a todos Y tu sangre, merda Yo quiero tocar, rock and roll Sentarme en un bar, a ver un buen show Es una gran noche Para dejar la ciudad No quiero volver a verte otra vez Tal vez si te vas, me sienta mejor Es una gran noche Para dejar la ciudad Yo quiero tocar, rock and roll Sentarme en un bar, a ver un buen show Es una gran noche Para dejar la ciudad ¡Sale! Yo quiero tocar, rock and roll Sentarme en un bar, a ver un buen show Es una gran noche Para dejar la ciudad Para dejar la ciudad ¡Sale! 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 Yo quiero tocar, rock and roll Yo quiero tocar, rock and roll Sentarme en un bar, a ver un buen show Yo quiero tocar, rock and roll Es una gran noche Es una gran noche Para dejar la ciudad ¡Sale! Es una gran noche Para dejar la ciudad Es una gran noche ¡Sale! Gracias.